Fue en el municipio de Salvatierra que agentes ministeriales complementaron orden de aprehensión en contra de padre e hijo por el delito de secuestro y homicidio calificado en agravio de Rodolfo Alcarza Sosa. José Aurelio Jamaica Tirado, de 50 años, y su hijo Agustín Jamaica Sandoval, alias Celtín, de 26, con domicilio en el municipio de Tarimoro, por medio del juzgado primero de lo penal de Salvatierra, se complementó la orden de aprehensión ya que el día 3 de mayo Rodolfo Alcaraz se encontraba en el yunque conocido como El Güero, en compañía de dos personas cuando llegó una camioneta con vidrios polarizados, se bajaron dos sujetos armados y asesinaron a sus acompañantes para secuestrar a Rodolfo, exigir una fuerte cantidad en efectivo hasta que fue encontrado días después muerto y decapitado en esta ciudad. En su declaración preparatoria, horas después de su detención, estos sujetos comentaron estar en desacuerdo de la acusación, incluso se reservaron su derecho a declarar. Hoy en el municipio de Salvatierra, aproximadamente a las 10 de la mañana, elementos de la policía ministerial detuvieron a Agustín Jamaica Sandoval, alias Celtín, de 26 años de edad, así como a su papá, José Aurelio Jamaica, tirado de 50 años de edad, razón por la cual se integró el expediente respectivo, se consignó y se giraron estas órdenes de aprehensión que hoy se complementaron. Con información de Escaro Ortega para Vianoticias, Diana Rentería.